¡Hola amigos! Yo soy Alisis, esto es Auror, y en este corto video te aclararé la duda de si es posible que tu Wii pueda correr algún riesgo al liberarla. O sea, de si nuestra Wii corre algún peligro al instalarle lo que es el Homebrew Channel y todo eso. Y pues es normal preguntárselo, porque cualquiera podría pensar que es algo muy difícil y podría dañarla. Por eso aquí veremos si son miedos innecesarios o si de verdad hay que tener cuidado. Primero, si no sabes de qué estoy hablando, cuando digo liberarla me refiero al proceso que nos va a permitir cargar copias de nuestros juegos por USB. Aparte también podremos escuchar música, ver videos, emular juegos de otras consolas, etc. En resumen, esto es a lo que muchos llaman chipearla o piratearla, aunque para este caso no sería exactamente el término a usarse. Pero ya muchos lo conocen así, así que nada. Y claro, es mejor que en este video usemos el término liberarla. Entonces, para entender si de verdad corremos algún riesgo, primero debemos saber en qué consiste el proceso. Esto básicamente consiste en dos partes. Número uno, instalar el Homebrew Channel, que sirve para ejecutar aplicaciones y juegos. Esta es como una pequeña ventana que nos permite hacer todas las cosas que mencioné antes. Lo que es jugar juegos de otras consolas, escuchar música, videos, todo esto. Y dos, instalar los SEOs. Estos SEOs son unas pequeñas herramientas que una vez instaladas en la Wii nos van a permitir cargar nuestros juegos por USB. Es todo. Solamente con esas dos cosas la Wii estará liberada y lista. Ahora, todo esto, por si no estaba claro, por si no es obvio, es algo no oficial. Es decir, desde el canal Homebrew hasta los SEOs, todo está hecho por equipos de desarrolladores ajenos a Nintendo. Es decir, que no tienen nada que ver con la compañía. Entonces, es aquí donde normalmente puede aparecer la desconfianza. Pero, que no sean desarrolladores de Nintendo, o que sean desarrolladores externos, no los hacen menos competentes. Todo lo contrario. De hecho, esas personas han hecho un trabajo excelente con la Wii. Para mí, lo mejor. Porque respecto al temor de que algo malo le pueda pasar a la Wii a liberarla, pues, es totalmente innecesario. Ya que no hay ningún riesgo al pasar por este proceso. La verdad, en un inicio, sí lo había. Al principio, cuando todos estaban experimentando, pues, sí había algún no que otro riesgo. Pero ahora, como ya la Wii está más especializada y, pues, ya se ha hecho de todo con ella. Créeme que no corre ningún riesgo. Siempre y cuando no inventes. ¿A qué me refiero con inventar? Pues, mira, te explico. En principio, si yo hoy salgo a la calle, no corro ningún riesgo. A menos que me pare en una autopista llena de carros. Pues, pues, ahí, obviamente, no me iría muy bien. Pero si yo sigo las reglas y hago todo como están los manuales, pues, nada malo me va a pasar y todo va a estar genial. Así que, en resumen, no tendrás ningún riesgo siempre y cuando no te vuelvas loco y siempre sigas el manual. Ahora, respecto a los errores, pues, sí hay errores más específicos que le pueden ocurrir a tu Wii si haces otras cosas. Los Brick son errores y problemas en la Wii. Actualmente, hay varios Bricks que le pueden causar daño a tu consola por prácticas ya conocidas. Como, por ejemplo, actualizar la consola usando un juego de otra región diferente a la de tu Wii. O instalar canales que son archivos Watt que no son de confianza. De hecho, esta última es una de las más comunes y más peligrosas. Una gran cantidad de Bricks se pueden originar por hacer esto. Es muy importante que cada vez que tú instales un canal sepas exactamente de dónde viene y que esa efectivamente es de la región de tu Wii. Es por eso que siempre debes tener mucho cuidado y leer todo completo. Porque créeme que saltarte cosas a veces te puede causar muchos problemas. Entonces, es mejor siempre leerlo todo y prestar muchísima atención. Y ya eso es todo. Recuerda que el proceso es totalmente seguro. Pero, porque seas seguro, no significa que te pongas a inventar. No te hagas el mago o la maga. Por último, como siempre, no olvides suscribirte para que este hermoso canal siga creciendo. Y claro, tampoco olvides lo que es darle like a este video, lo que es comentarlo y compartirlo. Porque a cuantas más personas lleguen esta información, muchísimo mejor. También puedes seguirme en lo que son mis redes sociales como arrobaalisisb. Hasta la próxima y felices juegos.